¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos un día más a mi sección de El Rincón de Monifer! Como pueden ver, hoy traigo ropa deportiva. Pues sí, amiguitos, hoy les voy a enseñar mi rutina de ejercicios en cuarentena. Pues aquí, ya que estamos encerladitos, necesitamos empezar a hacer ejercicio para no ponernos gorditos. Bueno amiguitos, demasiada habladera. Bueno, pónganse sus tenis, su ropa cómoda, su bote a la mano y ¡vamos a comenzar! Amiguitos, siempre antes de empezar a ejercitarnos, tenemos que calentar nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacer un pequeño calentamiento. ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, vamos con el primer ejercicio. Este primer ejercicio se llama tríceps cruzado. Les voy a explicar cómo es el ejercicio. Nos vamos a poner en posición de cangrejito, así. Y nuestra mano derecha va a tocar nuestro pie izquierdo, así. Y después nuestra mano izquierda va a tocar nuestro pie derecho, así. Y cada vez que bajemos, por ejemplo, vamos a tocar nuestra mano derecha con nuestro pie izquierdo, así. Vamos a bajar y vamos a hacer una mini lagartija. ¿Ok? Bueno, de este ejercicio vamos a hacer 10 repeticiones. ¡Acompáñenme a hacerlo! ¡Listo, amiguitos! Terminamos nuestro primer ejercicio. Cada vez que terminemos un ejercicio, yo les recomiendo que tomen un traguito de agua para hidratarnos. Segundo ejercicio. Este segundo ejercicio se llama burpees. De este segundo ejercicio pueden hacer 10 o 8 repeticiones. ¡Tercer ejercicio! Este tercer ejercicio se llama cangrejo. Nos vamos a poner en posición de plancha y con nuestra mano vamos a tocar nuestro pie. Así, igual del otro lado. Así. De este ejercicio haremos de 10 a 8 repeticiones. ¡Adiós! ¡Listo, amiguitos! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¿Qué tal, amiguitos? ¿Se sienten bien? Respiren. ¡Tomen agua! Vamos con el cuarto ejercicio. Ya casi terminamos. Este se llama mountain climbers. De este vamos a hacer unos 15 segunditos. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué tal, amiguitos? ¡Se siente el ejercicio! ¡Vamos, amiguitos! ¡Yo sé que ustedes pueden! ¡Ya casi terminamos! Este es el último ejercicio. Quinto ejercicio y último. Este ejercicio se llama tijeras y es para fortalecer nuestro abdomen. De este vamos a hacer 20. ¡Una, dos, tres! ¡Muy bien, amiguitos! ¡Ya terminamos! ¡Ah, amiguitos! ¡Ya por fin terminamos esta rutina de ejercicios! ¡Felicidades! Gracias por acompañarme en esta rutina de ejercicios. Espero les sirva y lo hayan hecho junto conmigo. Y si no lo hicieron, anímense. Háganlo aquí en casita. Esta rutina es corta y efectiva. En unos pocos días van a notar el resultado. Bueno, eso es todo por mí. ¡Adiós!